Hola, soy Laura de la Biblioteca Popular, acá estamos para recomendarle algunos libros para hacer más llevadero este aislamiento obligatorio. En realidad es una buena oportunidad por ahí, para aquellos que tienen libros en la casa, hacer la tarea que hice yo, de revolver un poco y buscar y ver qué libros, que uno ya leyó, puede volver a leer en esta oportunidad. Yo ahora elegí una escritora argentina, a Silvina Ocampo. Silvina Ocampo es la hermana menor, una de las hermanas más chicas de Victoria Ocampo, y fue también la esposa de Adolfo Bío y Cazares, dos monstruos, digamos, de nuestra literatura argentina, nuestra literatura nacional. Pero como bien dice Mariana Enríquez, que es otra escritora argentina contemporánea, que estudió mucho la obra de Silvina Ocampo, a Silvina Ocampo le vino bien esto de estar en un segundo lugar y estar como a la sombra, porque le permitió experimentar, y es cierto, de lo que se llamó el Grupo Sur, Silvina Ocampo, José Bianco, Wilcock, tres escritores menores, entre comillas, probaron y experimentaron un montón de cosas aprovechando precisamente que no estaban en el foco, en el centro de la escena, y de algún modo también ese trabajo de ellos, esa tarea de ellos, sobre todo en el caso de Silvina Ocampo sobre el lenguaje, sobre los climas, modificó un poco el panorama de nuestra literatura argentina, nuestra literatura nacional. Yo en mi casa tengo dos volúmenes con cuentos, con cuentos completos. Yo tengo que reconocer que soy muy fanática de las formas breves, me gustan mucho los cuentos. Ella tiene también novelas, incluso tiene novelas que escribió con Bío y Casares, y yo elegí en este caso para que, bueno, busquen. Nosotros en la Biblioteca Popular tenemos libros de ellas, tenemos varios libros, y les muestro, yo siempre les invito de algún modo un pedacito de libro para que lo prueben y a ver si les gusta, si les convence. Elegí un fragmento del cuento que se llama La raza inextinguible y dice así. En aquella ciudad todo era perfecto y pequeño. Las casas, los muebles, los útiles de trabajo, las tiendas, los jardines. Traté de averiguar qué raza tan evolucionada de pigmeos la habitaban. Un niño ojeroso me dio el informe. Somos los que trabajamos. Nuestros padres, un poco por egoísmo, otro poco por darnos el gusto, implantaron esta manera de vivir económica y agradable. Mientras ellos están sentados en sus casas, jugando a los naipes, tocando música, leyendo, conversando, amando, odiando, pues son muy apasionados, nosotros jugamos a edificar, a limpiar, a hacer trabajos de carpintería, a cosechar, a vender. Usamos instrumentos de trabajo proporcionados a nuestro tamaño. Con sorprendente facilidad cumplimos las obligaciones cotidianas. Bueno, les recomiendo también, hace unos años atrás, el Ministerio de Educación, de Cultura, perdón, hizo una serie de cortos sobre escritoras argentinas, sobre mujeres argentinas. El capítulo dedicado a Silvino Campo, lo dirigió Lucrecia Martel, está disponible en YouTube, así que si les interesa, una mirada desentrada, la de Lucrecia Martel, sobre una desentrada en la literatura argentina, que fue Silvino Campo. El corto se llama Silvino Campo, Las dependencias, y se los recomiendo. Y bueno, y espero después, cuando termine la cuarentena, verlos por la biblioteca.